Hola gente melómana, hoy vamos a hablar de la ópera y Los Simpsons. Vos, si no sabés mucho de ópera, está seguro que la conocés, Madame Butterfly. Un bel di vedremo es la canción que aparece en el capítulo que Barney se presenta al festival de cine independiente de Los Simpsons, el mismo capítulo de La bola en la ingle, cuando dice, no lloren por mí, ya estoy muerto. La canción por ahí te suena, es la que dice... Algo así, ¿te suena? Otra ópera que seguro conocés es Carmen. Aparece en Los Simpsons, en el capítulo que van a la ópera y Barth canta... Esa es la canción de Los Toreadores de Carmen. Pero Carmen, que es una ópera que es sobre España, está escrita en francés por Bicet, pero es sobre España, habla de Toreadores. Y tiene otro hitazo, que es este que dice... ¿Se acuerdan? Bueno, en Los Simpsons en verdad hay un montón. Crofty canta a Pagliacci, O Patiño también, cantando ópera. Hay uno de Homero que canta ópera acostado, que es muy bueno. Los Simpsons está lleno. Lleno, lleno. Así como las galletitas. Las galletitas, o como le digan en el país ustedes, masitas, masas, son... en cada país hay diferentes. Pero acá en Argentina hay varias marcas de galletitas que hacen referencia a las óperas. Una, la más obvia, son las obleas óperas. Aunque también hay unas galletitas que se llaman Traviata y otras que se llaman Manon. Tanto Traviata como Manon son nombres de óperas muy famosas. La Traviata es una de mis óperas preferidas, de Verdi. Y Manon hay dos óperas. Una se llama Manon y otra se llama Manon Lescott. A mí me gusta más la de Puccini, que es Manon Lescott, pero la verdad que las dos óperas de Manon a mí me aburren un poquito. Sí, les recomiendo tremendamente que vean las que les nombré antes. Madame Butterfly, Carmen y La Traviata. Y me olvidaba, no nos podemos ir sin una referencia a la flauta mágica, que también seguro la conocen. Es una de las que tiene las óperas de soprano más famosas de la historia. Se las canto mil millones de octavas más abajo. Es la que dice... ¿No suena? Bueno, listo. Chau. Nos vemos, gente. Me lo maná. Chau. 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 Chau.